Bendiciones A la cual su padre le ha enviado Él decide subir a la ciudad de Jerusalén Y al ir hacia la ciudad de Jerusalén Es buscar cumplir con esa misión ¿Cuál es esa misión? Como lo hemos escuchado en estos días anteriores El morir por nosotros Y a través de su muerte Traernos a nosotros la salvación Pero bueno Jesús al decidir ir a Jerusalén No va solo Sino que va acompañado de sus discípulos Ellos que van acompañándolo En este caminar ¿Y qué es lo que hace Jesús con los discípulos? Los envía primeramente por delante Y al enviarlos por delante Es anunciarles a aquellos pueblos Que la salvación está llegando allá Pero sucede algo curioso Hay un pueblo que rechaza a Jesús Hay una población que rechaza a Jesús Ante esa situación ¿Qué es lo que Jesús les hace ver? Que no es necesaria la ira Sino que todo lo contrario El pedirle a Dios Para que Dios les conceda a esas personas La gracia de la conversión Así que tú también Busca pedirle a Dios Por la gracia de la conversión De aquellas personas que no creen en Dios No olvides Dios es chido Soy el Padre Jacobo Santo Valbetancur Y yo te bendigo en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén No olvides compartir este video Para que más personas conozcan La Palabra de Dios El Castilla el Cua y del Espíritu Santo